Muy buenas tardes. Fíen ustedes y no corran cuando oigan al señor Emiliano García Paje, presidente socialista de Castilla-La Mancha, defender con firmeza la unidad de España y criticar los devaneos de Pedro Sánchez con los golpistas a cuenta ahora del indulto. Y digo ustedes que no se fíen porque el señor García Paje tiene la costumbre de pillar mucho de lejos cuando no hay que tomar una decisión en firme, ya se sabe que muchas veces las palabras se las lleva el viento, pero cuando hay que retratarse el señor García Paje ha demostrado en el parlamento castellano-manchego, en las cortes de Castilla-La Mancha, que justamente se niega a enfrentarse a Pedro Sánchez. Es más, vota justamente en contra de cualquier propuesta a favor de la unidad de España, a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a favor de la corona, y en contra, por supuesto, también de cualquier propuesta que, bueno, pues, inste a la defensa de la unidad nacional. Así que insisto, no se fíen ustedes de las buenas palabras del señor García Paje porque está acostumbrado a jugar a dos bandos, como hacen otros muchos varones territoriales socialistas. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz viernes.